Monseñor Orlando Roa Monseñor, nuevamente bienvenido y el próximo sábado se lleva a cabo su posesión como arzobispo de la ciudad de Ibagué por el del arquidiócesis de Ibagué Sí Gerardo, ya está todo previsto como se habló con el señor Nuncio Apostólico desde el mes de mayo pasado llegamos en que llegar a la arquidiócesis del nuevo arzobispo sería el viernes 17 en las horas de la tarde y ya la celebración propiamente dicha, la Eucaristía de posesión en la que esperamos esté presente el señor Nuncio Apostólico estará el día sábado a las once y media de la mañana Monseñor, tenemos conocimiento de todo lo que implica, de toda esta, digamos la trascendencia que tiene la llegada de un nuevo arzobispo pero las condiciones de esta pandemia, de este aislamiento que nos tiene el COVID-19 pues ha obligado a variar las cosas, cuáles van a ser esas condiciones o esas acciones especiales en el marco de de su posesión como arzobispo, Monseñor. Sí, hay un comité en Ibagué que está encabezando Monseñor Miguel Fernando, el administrador apostólico con algún grupo de sacerdotes y también con algunos miembros he entendido de la alcaldía municipal de Ibagué y de la gobernación del Tolima para ultimar detalles relacionados con la llegada y con la eucaristía. Tenemos que someternos a la normativa que hay en este momento disposiciones del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal acogernos a esas disposiciones, hay que ser austeros, no hay que desbordarse en la participación multitudinaria, hay que evitar las aglomeraciones, pero vamos a cumplir con los actos reglamentarios que emanan también de lo que significa una posesión de un obispo o de un arzobispo según el derecho canónico. Es decir, hay que hacer la profesión de fe, hay que hacer también el compromiso de fidelidad al Papa, a la Iglesia y luego la celebración eucarística en la que se leerá la bula que es el documento oficial del Papa Francisco en el que consta que es Orlando Roa el nuevo arzobispo de Ibagué. Esos son elementos de tipo jurídico con los cuales hay que cumplir. Ya el tema de la multitud y la aglomeración no se pudo, entonces nos acogemos a lo que en este momento la normativa nos permita. Monseñor, ¿dónde se van a cumplir los actos centrales? Dice usted que el viernes se lleva a cabo el tema de la llegada que también tiene una simbología muy especial, su llegada aquí a la arquidiócesis el viernes y el sábado ya su toma de posesión y todos estos actos, ¿dónde se van a cumplir? ¿Y se va a acudir también a la virtualidad en medio de pues como se está trabajando desde la Iglesia Católica? Sí, allá está el Padre John Jaime Ramírez que es el delegado de medios de comunicación de la arquidiócesis y él ha ido dando algunas indicaciones a los periodistas y a los sacerdotes y a las comunidades parroquiales relacionadas con los dos eventos yo realmente no tengo mucho conocimiento de los detalles porque pues en estos casos como que le dan la sorpresa al obispo que llega de todos modos algo me han informado hay un momento de encuentro del nuevo arzobispo con el obispo administrador apostólico en algún lugar cercano de la ciudad es como el momento de la acogida y luego de ahí en adelante habrá un desplazamiento por algunos lugares tengo entendido que voy a visitar la parroquia de Cristo Rey en Picaleña que será la primera que me encuentre en el recorrido mío desde el Espinal hasta Ibagué y luego de ahí en adelante habrá una caravana me han dicho no con muchos vehículos más bien pocos que acompañará el desplazamiento del arzobispo hasta la iglesia catedral allá en la catedral hay un acto de bienvenida tal vez también con participación de las autoridades civiles el señor gobernador del departamento el señor alcalde de Ibagué y las autoridades de policía y también militares los sacerdotes del arquidiócesis representantes eso van a ser como son pocas personas el cupo está tan limitado entonces van a ser representantes de cada uno de esos gremios de algunas de esas entidades eso es lo del viernes en la tarde noche la llegada mía está prevista hacia las dos y media de la tarde para hacer el desplazamiento hasta la catedral donde a las cuatro de la tarde es el acto de bienvenida oficial en el cual como ya dije haré la profesión de fe y la promesa de fidelidad al papa eso hace parte del ritual que corresponde a la posesión del obispo cuando asume una tarea una responsabilidad en la vida en la vida de la iglesia y al otro día 18 es la eucaristía de posesión esa es una misa común y corriente en la que también se prevé una buena participación de sacerdotes de la diócesis que acogen al obispo en actitud fraterna el sábado a qué hora va a ser la misa de posesión me dijeron que a las 11 y media porque el señor nuncio parece que no puede llegar en la víspera entonces va a hacer la doble el mismo día llega participa en el evento y sale entonces será a las 11 y media de la mañana en la catedral pues monseñor Orlando Roa Barbosa nuevo arzobispo de la catedral de Ibagué le deseamos lo mejor deseamos que su apostolado continúe siendo de mucho éxito y sobre todo de muchas bendiciones para esta tierra más en estos momentos que tanto lo necesitamos que su luz pues recibida directamente de Dios Padre Todopoderoso pues nos ilumine en este camino que estamos trasladando que estamos llevando a cabo le agradecemos estar a través de Conoticias como siempre es usted muy amable con esta su casa y finalmente pues sus palabras y la bendición para todas las personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora muchísimas gracias Gerardo a usted a Echos del Conveima a su familia por la que profeso especial gratitud que Dios les bendiga un saludo muy especial para ellos y para toda la prestigiosa audiencia que caracteriza también esta emisora laicos del Conveima de tanta tradición en Ibagué en el Tolima y en Colombia los invito a que me acompañen con sus fervientes oraciones yo los he encomendado desde cuando supe la noticia de mi nombramiento todos los días sagradamente en mis oraciones espero que ustedes correspondan a este gesto del nuevo arzobispo encomendándome permanentemente también ustedes que el Señor los bendiga los guarde los libre los proteja de todo mal y peligro les conceda la salud del cuerpo y del alma en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén monseñor buen rastro de día ¡Gracias!